Bueno, la idea era un poco plantear que en el marco de la Expo Valcarce, en conjunto con la Nación Ganadera, como parte del programa, el jueves 12, estaremos realizando una charla técnica sobre brucelosis y las nuevas pautas de control del Plan Nacional de Brucelosis. Esto es informativo, es para que el productor esté al tanto o se informe acerca de todo lo referido al control que se inició este año y que se va a dar por continuidad el año que viene, como obligatorio. La entrada es libre y gratuita. Le recordamos el jueves 12 en la sede de la Sociedad Rural en la calle 20.